The Time for Shows G-G-G CJ La Pocahont Desde Torre City Respiro, estrictamente sigo en el camino Estudio mi vida pa' entenderla como lo explico Permanezco junto con módulos y el vino Cultura mi guía, escucha como te lo digo Respiro, estrictamente sigo en el camino Estudio mi vida pa' entenderla como lo explico Permanezco junto con módulos y el vino Cultura mi guía, escucha como te lo digo Otra vez vengo con lo que siento yo No me importa el ayer, me importa el hoy Los muertos para llorarse y el pasado pa' olvidarse Y el producto está a punto de explotar Oh, física me llama, me da grado en la actitud Dice, olvida todo lo que ayer hiciste tú Viene y te encara y no prueba tu altura Estoy en la tarima como Jesús en la cruz Tu tarea yo es consultar mi santo oral Controlo el beat, dándole vida en la instrumental Tengo rachas malas, de eso no hay duda Pero como dijo Terminator, I'm in combat Rápido se hizo el traqueo con la instrumental Me hizo confesar que amo improvisar Mira mi estado con gusto va a aplicar Que solo camino con sentido para avanzar Repentinamente aparece el demonio Se ha escapado y está controlando el murmullo No me apetece hacer el bien o el mal Busco y me enfrento, caigo pero nunca Respiro, estrictamente sigo en el camino Estudio mi vida pa' entenderla como lo explico Y manejo junto con módulos y el vino Cultura mi guía, escucha como te lo digo Respiro, estrictamente sigo en el camino Estudio mi vida pa' entenderla como lo explico Y manejo junto con módulos y el vino Cultura mi guía, escucha como te lo digo Cafeína, pluma y una libreta Nunca se pierden gramos en las facetas Va con rumbo donde no estás Suerte te he buscado y no te he podido encontrar Agobio que siento cuando escribo letras Odio que me cambien las sumas por las restas Me estoy estresando, ya no es normal Matemática, cultura en la que gente te enseña Por décima ocasión te digo lo que siento Yo vivo como quiero, oh mírame, aquí estoy Te maldigo perra vida, ah Y las líneas paralelas no se juntan hoy Por décima ocasión te digo lo que siento Yo vivo como quiero, oh mírame, aquí estoy Te maldigo perra vida, ah Y las líneas paralelas no se juntan hoy The Plans The House